Bueno, buenas tardes, yo creo que en lo personal, un objetivo que tenemos es ser los más tranquilos en la pista, yo creo que no tenemos que forzarnos mucho para andar adelante y ojalá podamos ser lo más conservadores posible. Jonathan, ¿cómo se da el ingreso de ustedes a la categoría? ¿Cómo se hablan ustedes? ¿Cómo llegan al final a esa decisión de sí, sí, sí vamos? Pues el ingreso sí, en realidad fue como muy espontáneo, más que todo el año pasado nos invitaron a hacer la primera prueba, casi que de un día para otro, yo no me lo esperaba, yo creo que tampoco, después de ahí todo se fue dando, primero se puso la idea de que sería chiva que los dos corrieron juntos, ya después empezamos a pelearlo ya en serio y a último momento se nos está dando, yo creo que es algo por el que los dos estamos muy agradecidos y esperamos poder demostrar que de verdad los dos podemos pelear por el refuerzo de sus primeros lugares.